En la tarde del 9 de agosto de 2023, ha quedado inaugurada oficialmente, la nueva piscina municipal de San Martín del Tesorillo. Así se ha visto cumplida una vieja aspiración de los tesorilleros, desde hace décadas. El corte simbólico de la cinta, ha corrido a cargo de la que fuera concejala en la legislatura pasada y vocal de la ELA, Marga Fernández, una de las impulsoras desde 2015, que luchó denostadamente para que la piscina sea ya una realidad. La instalación ha costado 650.000 euros, de los cuales 250.000 corrieron a cargo de Diputación y el resto de los fondos municipales del Ayuntamiento Tesorillero. Blog de Pacurro, ha podido comprobar in situ, la gran alegría de todos los allí presentes. Incluso algunos de los asistentes llegaron a emocionarse, ya que llevaban esperando muchos años esta ocasión, que hoy se ha hecho realidad. Unas de las personas que mostraron su emoción ha sido Marga Fernández, han sido muchos años de lucha. Al principio cuando solo eran un equipo de dos, su padre Jesús Fernández actual alcalde y ella misma. Gracias. 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 Gracias.